Bueno, vamos a empezar con Gustavo Guillermo y la exclusiva no podíamos empezar con otra cosa y es que yo sinceramente no pensé, no pensé que la fuera a ser, sinceramente pensaba que no se iba a dedicar a esto, es verdad que ha entrado en televisión, es verdad que ha ido un gran hermano, es verdad también que no le quedaba otra, no le quedaba otra, le ofrecen un dineral por entrar X tiempo, bueno, tres meses, independientemente de que entras o salgas, realmente él va a cobrar hasta que termine el gran hermano VIP, con lo cual, es un dinero asegurado, entonces claro, sinceramente pues yo entiendo lo que hace. Ahora la exclusiva, es que tampoco creo que haga 17 exclusivas, yo dudo mucho que haga muchas exclusivas porque llega un punto que, por ejemplo, Siara no ha confrontado con Carmen Borrego ni Terelu, ni con Alejandra Rubio, evidentemente si a Rocet sí le contesta, pues él a lo mejor se le dice algo, pero si no, realmente no entendería muy bien el papel que jugaría en el futuro con más exclusivas, hablando de qué, porque yo sé que de María Teresa Campos, yo creo, por lo que ha demostrado, que no va a decir nada malo, no creo que vaya, no sé, yo no sé, por la forma esa que él tiene, creo que Andrés volvería a ser chofer, por mucho que le cueste, porque yo sé que realmente él ya no se sentía chofer, él cobraba por ser un asistente paseando a una señora conocida, que la quería muchísimo, pero realmente yo creo que ya eso de volver a ser chofer como tal, es que él tenía un buen sueldecito y tenía una vida bastante acomodada, entonces dudo mucho que vaya a volver a esas 40 horas semanales como mínimo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Alejandra Rubio, que por lo visto le ha escrito a Gustavo Guillermo, pero no le ha respondido, yo entiendo que ahora mismo pues tiene que estar un poco enfadado con las cosas que ha dicho seguramente Alejandra Rubio, no le habrá sentado nada bien, con respecto a algunas cositas que vio de Carmen Borrego del inicio, aunque bueno, todo tiene solución, seguramente la mujer le haya dicho, sí que es verdad que al principio estuvo un poco mal, pero bueno, ya luego como que fue cambiando y mejorando, ¿no? Y ya le fue apoyando porque en un principio como que seguramente les confiaba de él, ¿no? La verdad de esto más que ninguna de nosotras, el que lo ha vivido en primera persona y yo creo que ha hecho muy bien en explicar lo que él ha vivido y lo que sabe, porque ya lo he dicho Edmund... ¿Os fijáis? Ahora Alejandra Rubio ha pasado de desconfiar de él, de contar de Gustavo cosas así, feotas, ¿no? En plan, dio a entender que bueno, ya pasaba de su abuela cuando realmente no fue así, fue por todo lo contrario, fue para no cobrar pero siguió yendo y después de haberlo criticado así medio civilinamente, ahora lo está como hablando bien de, no hombre, si es normal que él hable... Claro, lógico, no, es que tampoco ha dicho nada malo, yo entiendo que si hubiera dicho algo malo de la familia, pues que estén enfadados con él, pero... Y entiendo que no le escriba, no le devuelva el whatsapp a ella, lo entiendo perfectamente, ¿no? No se ha permitido el lujo decir un montón de barbaridades que ya ha llegado Gustavo para decir que eso no es así y... Claro, claro, es que es así, es que encima lo que ha hecho es defender a la familia. Gata Fría, ¿qué tal? Es el que, como te digo, el que tiene la verdad mucho más que nosotros. ¿Tú has podido hablar con Gustavo desde que ha salido de Gran Hermano? No. ¿Ni un whatsapp, una conversación? No me ha contestado. ¿No te ha contestado? Ah, ¿le has escrito? Sí, le escribí preguntándole qué había pasado y tal para que le expulsara el género. No sabe nada, o sea, lo critica, lo critica durante casi el principio del reality, sobre todo, ya luego es verdad que aflojó, lo critica y ahora lo que le interesaba era que nada más salir, lo primero que le escribe, oye, ¿qué ha pasado con Alex Canizia? ¿Sabes? Para ver si lo soltaba en alguno de los programas donde ella trabaja, ¿sabes? Pero no porque realmente le preocupe ni nada de eso. En fin. A ver, Gustavo, Gustavo. No puede ser. Mira que no me cae mal, ¿eh? Aleanda Rubio no me cae mal, pero bueno, al final. En fin. No creo que sea... No, a ver, yo creo que no quiero explicar. Aquí hay lagunas, aquí hay lagunas, porque yo te digo una cosa, lo que ha dicho Gustavo, pero para que veas, no va contigo, no va contigo. A mí me llama mucho la atención que tú le escribas a Gustavo y no te contestes. Eso me llama la atención a mí y a todo el mundo le llama la atención. No habrá podido. Pero dicho eso... No, a mí no me llama la atención. Y mira que Antonio Montero me gusta como comenta, pero a mí no me llama la atención. Gustavo está en un plan ahora mismo que no quiere saber nada de nadie, que no se fía nada de nadie y que ahora está siguiendo los pasos de un manager seguramente, de un asistente que le estará diciendo, oye, ahora te dedicas a la televisión. Bueno, si me ha escrito un WhatsApp a Alejandra Rubio, oye, pues tú sabes que si le contestas seguramente te vaya a quitar la exclusiva o te vaya a quitar parte de exclusiva. Vas a tener problemas con Gran Hermano Bip, entonces ya está siendo asesorado y le habrán dicho, no respondas a nadie sin mi consentimiento. Pero vamos, la primera Alejandra Rubio, Terelo y Carmen Borrego. Nadie. Él contesta, por ejemplo, una cosa con relación a si Carmen veía a su madre o no la veía. Como él no sabe que Carmen ha dicho que ella vivió ahí solo tres o cuatro meses y que el resto del tiempo ya se fue de allí. Como él no sabe eso, si es que ella no la tele veía porque vivía allí. Pues claro que vivía ahí, mi madre la veía en el trabajo. Pero para qué te gusta, hijo, para qué te gusta. Carmen Borrego me encanta. Pero porque es muy natural, ¿no? Es muy natural. Bueno, me gusta y no me gusta. Ya sabéis lo que opinó de ella, ¿no? Una pregunta. ¿Y a ti te importa, Antonio? ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué está mintiendo? Es un bienqueda vacunado por las campos que le han vacunado antes de que saliera con la cara. Un bienqueda, un bienqueda vacunado por las campos. Antonio, eso es una tontería. Él no está mintiendo porque Carmen veía allí antes de ir a la cara. Pero a ver, ¿para qué dice él que tú vivías? Oye, oye, Antonio Montero está peor que en Sálvame, ¿no? Con lo tranquilito que estaba en Sálvame y está ahora peor que en Sálvame. Yo ya he dicho, pero él se está recibiendo a Sálvame. Yo creo que le han apretado. Le han dicho, escuchadme, tenéis que apretar. Así en la vida no... Ya mismo lo van a quitar y os vais a quedar sin trabajo. Apretar, apretado, si no, no os va a coger ni fiesta, ni Ana Rosa, ni nadie. Bueno, Ana Rosa, si Ana Rosa casi está peor, casi en la vida. O sea, una persona que se supone que está... Que te gusta mucho buscarle tres pies al gato. Está diciendo lo que él ha vivido. Yo ya no tengo... Ni voy a hacerlo más, ni lo quiero hacer. Porque además no tengo por qué. Mi conciencia la tengo meridianamente clara. Uf, 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 uf. La conciencia de Carmen Borrego tiene que estar bastante manchada. Pero no ni por Gustavo, ni por... O sea, ni por su... En fin. Empezando por su hijo. Que el señor quiere confundir a la gente diciendo que mi hermana y yo no nos hemos ocupado de mi madre. Y ese señor cuando estaba con mi madre, mi madre estaba perfectamente sana. Entonces, hasta luego, Maritán. Ah, bueno, yo no estoy de acuerdo con Bigote. A mí me da coraje. Y mira que sabéis que no comulgo mucho con las Campos, pero... No con María Teresa, me refiero con las hijas. Pero realmente son dos mujeres que están trabajando. Que tienen X horas a la semana. También para su familia. Y la madre estaba bien cuidada. ¿No? Que os digo, dejan su trabajo para cuidar de la madre durante años y años. Es que entonces se podían haber pegado así los últimos cinco años, ¿no? En fin. A dos bandas, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay por ahí? No me acuerdo. Ah, el vídeo del canal Príncipe, creo, ¿no? Sí, seguramente. Es verdad. Es verdad. ¿Es la vacuna de las Campos? Cuéntanos. La vacuna de las Campos es que cuando enseña la patita la novia de Gustavo diciendo que a él se sentía como un conductor, pues las Campos se dan cuenta que a lo mejor a este hombre se le empieza a ir la pinza y acaba contando cosas que a ellas no les interesan. No creo que todavía... Pero a ver, Antonio... No, no creo que lo haya hecho por eso. Yo creo que Gustavo nunca iba a hablar en ciertos términos sobre esta familia. Yo creo que no. ¿Vale? No, no creo que lo haya hecho por eso. No creo que lo haya hecho por eso. No creo que lo haya hecho por eso.